Te quiero tanto cariño cuando tu bailas conmigo Vestida de rojo y verde mi amor por ti crece y crece La devoción es primero Mamita del Carmen siento mucha alegría y orgullo Pa' Lidia ni estás seguro José, José, José Con fuerza y sabor, Saraui te canta Junto a los caporales, José Baliviano Rogelio Orellana Pauli Baira Daniela Marca Saúl Winder Quispe Giovanna Poma Quispe Karen Blanca Quiroga Te quiero tanto cariño Cuando tu bailas conmigo Vestida de rojo y verde mi amor por ti crece y crece Vestida de rojo y verde mi amor por ti crece y crece La devoción es primero Mamita del Carmen siento mucha alegría y orgullo Pa' Lidia ni esta seguro Mucha alegría y orgullo, allí de amistad seguro José, José, José Así será hija, en la gestión, bodas con alzambel Junto al profesor Santos Velasco Juan Sacra Morales, José María José, José, José José, José, José José, José, José